Maniobra con la pelota por la mitad de la cancha, Portillo, Portillo la viene cambiando para Vera, Vera mete el paso en la punta, marca bien ubicado, Cándido, devolvió por mitad del campo de juego, Portillo marca Cándido de nuevo, levantando un pelotazo, Cándido enviando la pelota a la punta, viene derivando al medio, deriva la pelota para Faunda que la domina, controla, y la cambia a la punta derecha para Lozano, Lozano que abre para Treza, arranca a velocidad, se viene Alfonso, Treza encaró la marca por izquierda, llegó al fondo, va a tirar al medio, tiró ante la marca de Corbalán, termina rebotando la pelota y va sacándole Férico a Zenón, Zenón, que la viene jugando a mitad del campo de juego para Lucas Viale, Lucas Viale entregó la pelota a la punta, marca bien ubicado, Cuelo, gana la pelota a Cuelo, viene Nacional, arranca por la derecha el equipo a Tricolor, se viene Colón dominado, entregando la pelota a la punta de medio, Lozano, viene para Treza, Faunda, tiró, gol, gol, de Nacional Faunda, el juvenil goleador, el que se metió en el equipo titular, respeto, el que se ganó la titularidad, y se mete en el bolsillo, en el bolso, hincha Tricolor, arrancó Nacional, viene en el partido, arrancó buscando el arco rival, con afán ofensivo, lo había tenido Treza, en esta ocasión bien por la derecha, entregándole Férico Lozano, derivó la pelota para Treza, la tocó para Fagundes, y el remate certero, como una puñalada, hablando en términos futbolísticos, metió la pelota abajo, y contra un palo, y Nacional, el Tricolor Uruguayo, quiere pisar fuerte la Sudamericana, Nacional 1, Unión de Santa Fe 0, buen arranque Tricolor. Bueno, un golazo, ¿no? Golazo de fuera del área, un metro o dos de fuera del área, de derecha, porque Treza es zurdo, ¿no? Este, Treza, Fagundes, y le metió a derecha de primera contra un poste, golazo, buena jugada Nacional, y muy buena culminación, 1 a 0. Bueno, jugando Nacional con tranquilidad del partido, gana el encuentro, 1 a 0, gol anotado por Fagundes, a los 4 minutos, viene el centro, cerrado la pelota al área, marca para el gol, por lente, ha habido el remate de afuera, ¡gol! 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 Lozano. ¡Gol! 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 Pedazo de gol, pedazo de gol de Lozano, la cambió, en un cruce violento, un remate furibundo, un latigazo infernal, la pelota viene al área, la volvieron y afuera del área, la tomó pegándole de tres dedos, y el remate que se incrustó, arriba, cerca del ángulo derecho, fuera de la media luna, le pegó de tres dedos, la colgó arriba, inmejorable, primer tiempo para el equipo uruguayo, llega, castiga, la estima y es efectivo, termina decretando Lozano el segundo gol, Nacional le gana Unión por dos a cero, ¡excelente! ¡Bárbaro! El remate de Lozano, Nacional dos, Unión de Santa Fe cero. Bueno, realmente un partido que estaba parejo, pero ese golazo de Lozano, individualmente le pegó de fuera el área, de primera, nada por hacer alquero, porque fue un golazo segundo Nacional. Atención que carga Nacional de nuevo, la pelota rebota y la rebota, la viene quedando Vena, sale jugando Vena, Vena la viene entregando hacia el medio, avanza lentamente con el balón dominado por el sector derecho, Machuca la viene entregando a mitad de campo y la va cambiando al sector izquierdo ahora. Van a pelota enviada para Corbalán, Corbalán la entrega para Polenta, Polenta la juega a la mitad de la cancha. Bueno, qué arranque del partido, Beto, 21 minutos con 50, Nacional gana dos a cero el encuentro. Sí, en este tipo de partidos, Germán, y tú lo sabes, cuando está parejo, a veces alguna individualidad es la que desnivela. En este caso, hubieron dos jugadores que hicieron dos golazos que desnivelaron el partido, que está parejo entre los once. Uno fue de Fagundes y este otro de Lozano. Dos golazos, que es la diferencia en el partido. Dos golazos, que es la diferencia en el partido.